Intendente, también en la parte deportiva se está trabajando muy fuerte, de hecho van a integrar la Asociación Uruguaya de Fútbol, Salto como cuna de campeones con Suárez y Cavani como los principales embadalados, pero ahora con un equipo también que va a competir en AUF, ¿cómo lo ve eso? ¿La intendencia y qué apoyo está destinando también para ese proyecto deportivo? Sí, sin duda de que es importante, el deporte es importante en la vida de cualquier sociedad y en el caso de nuestra ciudad, Salto Fútbol Club a partir del mes de agosto comienza a participar, en este caso desde la divisional C, la intendencia de Salto está colaborando en el acondicionamiento del estadio donde Salto va a participar, donde Salto va a competir, allí hay funcionarios de la intendencia que están trabajando hace más de un mes, también hemos incorporado algunos jornales solidarios, hay aportes de la intendencia en materiales para el acondicionamiento del estadio donde va a jugar Salto, el transporte, la intendencia también colabora con el transporte, es decir, como la intendencia tiene el monopolio aquí en la ciudad del transporte de pasajeros, la intendencia tiene 45 coches que están destinados al transporte de pasajeros dentro de la ciudad, vamos a aprovechar esa característica de tener tantas unidades para que algunas de ellas puedan ir trasladando a Salto Fútbol Club, a los distintos lugares, a los distintos departamentos donde tengan que competir. La idea es estar cerca del deporte, no solo del fútbol, que sin duda es el deporte más popular de todos, hemos estado a lo largo de todos estos años apoyando permanentemente el deporte, el ciclismo, el ciclismo, el automovilismo, el básquetbol, acá en la ciudad tenemos más de 40 clubes deportivos, eso un poco muestra a las claras el interés que despierta el deporte, la plaza de deporte es número uno, concurren unas 24.000 personas al mes a practicar deporte, aquí uno sale por la costanera, lo que en otros lugares sería la rambla, y encontramos a muchos salteños que salen a caminar, a correr, a andar de bicicleta, así que consideramos que el gobierno departamental tiene que estar cerca de cualquier manifestación deportiva y en este caso acompañando a Salto Fútbol Club, con logística, con algunas unidades, con funcionarios, con materiales, incluso con algún aporte económico.